Son las cosas, pescando con drop shot para evacuar lobinas y se nos pega una trucha. Ah, es trucha. Pensé que era una lobinota. Hace rato andan siguiendo el señuelo. Ahí está la trucha. Que rico. Está pegado, esta escurrida es muy buena, es una trucha bastante bonita. Está bien buena. De muy buen tamaño la truchita. Tengo un poquito cansada. Un anzuelo de lobinas. Vean que bonito animal. Una bonita trucha aquí. Eso no lo vamos a echar un poquito en papel. Están bien. ¡Gracias! ¡Habanos con ustedes! ¡Habanos! ¡Agustaremos! ¡Habanos!